hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagalan vamos a continuar con Shadow Warrior 2 ya en este episodio volvemos de la misión que nos había pedido de rescatar al chico para hablar con él no sé la verdad dónde ver la cantidad de plata que tengo al parecer este es mejor que ese alma eléctrica 26 daño 6 daño convertido eléctrico 15 efectos 29 es cierto entonces posiblemente son para las pistolas me acabo de dar cuenta que no hay como una capacidad no es que no es que tengas que votar no tienes que votar nada simplemente vas cambiándolas ya las puedes vender si deseas nivel 9 nivel 30 nivel 33 probablemente cambio por esa entonces tampoco otra cosa que no sé es donde está mi nivel eso es interesante aumenta el daño mientras este es al filo de la muerte no sé si siempre estoy al filo de la muerte pero tengo una habilidad necesito dejar de lado y esto es como lo que vas encontrando y eso pero nada más todo esto es una enciclopedia por decirlo así de lo que has matado en el tiempo no voy a leer nada porque para qué no vale la pena entonces sería eso pero aún no sé mi nivel mi estudiante me dijo todo lo que ha hecho Lo Wang gracias ¿todo lo que? todo lo que debería ser capaz de reparar los daño que hiciste a su entrenamiento dentro de dos años hey no me decía me ofender puedo ser una 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 a veces todos tenemos nuestro propio camino no te llamaste al silencio para buscar lo que sería Folly ¿a este el camino de la WANG que le hablaste de la WANG el camino de la WANG es largo y duro y raro para su placer lo veo bueno buena suerte con eso lo completamos y escenas pendientes es la principal obviamente esos movimientos libres que no lo voy a hacer fíjense que ya con él no necesito hacer nada o sea no hay misiones así que me voy a tirar prácticamente con el otro yo creo pero esa es la chica creo que primero voy a ir hacia el otro o sea el demonio este espíritu o es al revés no no me acuerdo si es al revés o no no creo que es allá porque ahí están los vehículos supongo que o no sé la verdad no lo sé bueno si lo voy a ir acá a ver este este es el que quiero he localizado los pergaminos que andan buscando no interesante veamos localiza a un comprador de artículos robados llamado Saito y averigué de qué sabe de los pregaminos desde el abuelo de Smith 20.000 está huyendo puntos de habilidad muy bien también ¿qué vendes? yo tengo en este momento en plata 200 no 262.000 bastante no, me puedo reiniciar la tienda en algún momento si quisiera comprar alguna cosa pero no vale la pena comprar por lo menos acá ¿qué fue lo que hice? no sé entonces vamos a localizar al tipo ¿quién no? no ¡Suscríbete! 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 Yo creo que... Voy a parar un rato y voy a irme a... ...a las mejoras de las armas, la verdad. Probablemente se la agregue... ...a esta. Esa es. Tengo un arma un poco mejor. ¡Suscríbete! 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 Lo que pasa es que... ...son muchas. No me conviene... ...en este caso por lo menos la... ...por lo menos en ese caso no me conviene... ...la escopeta. O sea... ...es absurdo pensar de que voy a... ...no sé... ...lograr... ...eh... ...matar... ...las escopeta. O sea, no sé. ...con la... ...con el sable, ¿no? ...tiene menos posibilidades... ...el sable... ...con el sable... ...tiene menos posibilidades... ...de hecho. ...o sea... ...el sable yo creo que es solamente... ...para algunas ocasiones. Y les podría decir... ...o sea, ocasiones específicas. O sea, ni siquiera es que... ...como que digamos que... ...demasiadas ocasiones. ...no digamos que esto... ...también es muy grande... ...es pequeño... ...así que voy a ir a... ...ah... ...ah... ...ok... ...acá sí... ...la escopeta funciona bien. O sea, en ese caso... ...funciona súper bien. ...hace bastante daño. ...hace bastante daño. O sea, hace muchísimo daño... ...la escopeta. Nos hemos agarrado... ...cosas... ...si aún quedan... ...cosas por agarrar. ...no... ...lo que pasa es que... ...je... ...es difícil. O sea, te encuentras con... ...con... ...monstruos realmente... ...retantes. ...por lo menos... ...en ese caso... ...sí. ...o sea... ...o sea... ...o sea... ...con... ...por otra escalera. ... ...este lleno... ...tengo municiones... ...así... ...que no hay problema. ...no... ...una herramienta. ... ... ...y acá me indica que... ...que baje parece. ...no... ...acá me indica que... ...que suba. ...comprenderán de que... ...ese monstruo es... ...duro. ...pero la escopeta creo que es... ...una de las mejores armas... ...o sea... ...es muy dura... ...muy recia. ...ayayay... ...nunca ha muerto hasta el momento. ...me va a tirar... ...no me interesa. ...puedo... ...podré bajar luego. ...o sea... ...podré subir luego, ¿no? ... ...pero tenía que acabar con él... ...de todas maneras... ...así que bueno. ...pero no me había dado cuenta... ...que esto era así... ...ahora... ...o sea... ...que existían estos... ...como portales... ...que te llevaban... ...hacia arriba. ...es como raro... ...jaja... ...rarito... ...un poco raro... ...y acá está el tipo... ...que quiere saber. ...no necesito un password... ...para entrar a la puerta... ...es... ...23 Skidoo... ...mucho obligado... ...Saito... ...entonces... ...vendió las cosas... ...y nos... ...nos dio lugar... ...donde encontrar esto... ...eh... ...así que nada... ...vamos a ir a buscarlos... ...estamos buscando... ...los pregaminos... ...acuérdense... ...del viejito... ...y en este caso... ...sí vamos a usar... ...la... ...la metralladora... ...cuando son muchísimas... ...golitas... ...eh... ...es... ...realmente molestoso... ...ah... ...ah... ...You know what's funny? You full of holes... ...ah... 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 O sea, no es que te hagan tanto daño, pero... Se molestan. Bueno, igual las hice trizas con la escopeta. Si se dieron cuenta, como que le pegué un balazo cada una y ya. Y acá hay uno, parece grande, un monstruo. Si, hay un grande. De 115, más el efecto del hielo es bastante. Vamos a ver. Entonces, a estos tipos les vendió los pergaminos y yo estoy yendo a buscarlos, obviamente. Por las malas. Fíjense en algo especial. El cañón de mi arma es de color blanco. Eso quiere decir que es congelado. Es muy genial, la verdad. No me había dado cuenta de eso. No me había dado cuenta de eso. ¡Hartas cajitas! Esas cajas están en la parte de arriba. Voy a ver si es que por acá hay algo. No. No me había dado cuenta de que justo nos encontramos con el callejón. Entonces, hay celede ya está. y muchas cajas la verdad hemos encontrado hartas cajas viene bien, ¿eh? no digo que venga mal para nada ¿y este tipo quién es? entonces no me quiero entregar nada entonces no, no pensé que la verdad nos íbamos a enfrentar a humanos pero igual me parece genial que sí lo hagamos entonces ya hemos terminado acá y ya me puedo devolver voy a agarrar esa galleta que está allá mmm, bueno, vamos a hablar entonces esto va para acá porque obviamente eran de él lo wang lo wang lo wang lo que ha hecho mi familia un gran servicio no más que tu familia ha hecho para mí tal vez pero aún no estoy en tu casa ahora veamos lo que podemos hacer con esa espada cuidado no quieres que te corte un dedo maravilloso nunca he visto algo así no ok ok ahora intento restaurarlo por favor tí stand back v雨 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 despares de nana v 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 Entonces me dio esa mejora Eso salen 3.000 Veamos Más poderes Tengo 5 puntos Y si se dieron cuenta al darle a ese Me quitan más puntos, o sea, te piden más de uno Y ya estamos con el tiempo prácticamente Esos son movimientos libres Voy a agarrar esa misión que me queda ahí Y ver qué onda Tengo un problema con un sitio Donde laboral sabe Donde laboral sabe o se encargarle a su boca, creo que puedo arreglarlo Secundarias después de esto Pero esto va a ser por el día de hoy chicos Así que nada ya saben suscríbanse Dejenme like, comenten bajo el video Y saben que si les gusta el canal Esparzanlo por ahí Muéstranoselo a sus amigos Y haganlo más viral Así que eso chicos cuídense